Mira que tú estás lindo, mira que tú estás lindo, Bronquito. Yo no sé, yo no entiendo cuántas novias tienes, todas escriben por TikTok y dicen, quiero conocer a Bronqui, quiero conocer a Bronqui. Yo no sé, deja la piedra, Bronquito, y ponte para la novia que ya tienes ya. Ahorita eres un viejito, con dos años y pico ya. Bronqui, deja la bobería, deja la bobería que te tienes que buscar una novia urgente. Urgente. Ay, 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 ay. Él quiere que lo miren, ay, 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 ay. ¿Cómo quieres la novia, cómo quieres la novia? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero mira que tú estás descarado. Gracias.